Las Barça News, venga vamos a por ellas, el ritmo no para, estas son las noticias del Barça, empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, estas son las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, las Barça News, las de toda la vida, las que yo no quiero que me cambien, espero que tú tampoco. Hay mucho que hablar hoy de acercar el Barça, así que ponte cómodo, cómoda, que esto empieza ya antes de arrancarte, recuerdo que te puedes suscribir a este canal aquí de abajo para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y que puedes apoyar este contenido dejando un gran me gusta, hay grandote que lo vea yo, la verdad que es que siempre es de agradecer. Vamos a empezar hablando acerca de la directiva del Barça porque hay movidas, hay conflictos, hay problemas por parte de Emilie Rosot, el vicepresidente que dimitió, uno de los seis miembros de la directiva que dimitió en el día de ayer, pues bueno, este vicepresidente ha hablado hoy públicamente en el MON, programa de RACU, y ha reconocido, por lo menos ha dejado claro, que cree que alguien ha metido mano en la caja del Barça, que alguien se ha llevado dinero de la caja del Barça. Ojo, dice que no ha sido ningún directivo, pero con este tema de las redes sociales dice que hay cosas que no le cuadran. Si os parece, escuchamos a Emilie Rosot, vicepresidente, bueno, exvicepresidente, porque dimitió ayer, desde Barcelona. El tema de las xarxes es un tema, digamos, brut, entre cometas. ¿Creu usted que hay alguien que ha posado la mala caja? Sinceramente, yo creo que sí. ¿Le preguntaré aquí? No, no lo sé. Que alguien ha posado la mala caja, es decir, si los auditors externos nos dicen que estos servicios, y yo no lo sé, no tengo la constancia, ¿aquests servicios que se han prestado y que he evaluado tienen un costo de mercado de 100.000 euros y hemos estado pagando un millón? Aquí alguien ha puesto la mala caja. Eso ha dicho Emilie Rosot, acusaciones fuertes, acusando a que alguien, no de la directiva, ojo, dice que alguien ha podido meter mano en la caja. Luego ha querido puntualizar diciendo que no era nadie de la directiva, o sea, que entiende que alguien con este tema de las redes sociales se ha llevado dinero del Barça, ¿no? Por lo menos eso es lo que ha acusado el propio Emilie Rosot, de este exvicepresidente. El Barça, lógicamente, ha salido a negarlo mediante un comunicado, está comentado hoy Josep Vives, portavoz del Barcelona, que se ha arreglado y todos, ha puesto el traje para hacer este comunicado desde casa, eso sí. Ante las graves e infundadas acusaciones formuladas esta mañana en diversos medios de comunicación por parte del exvicepresidente institucional del FC Barcelona, Emilie Rosot, el club niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción y, por lo tanto, se reserva el derecho a emprender las acciones penales que considero oportunas al respecto. Finalmente, las divisiones de miembros de la Junta Directiva que se han producido en las últimas horas se han producido a raíz del inicio y del impulso de la remodelación de la Junta Directiva realizado por el presidente Josep María Bartomeu y que será completada en las próximas fechas. Pues estas son las palabras de Josep Vives, un poquito respondiendo a Emilie Rosot, dejando claro que, oye, que estas acusaciones son falsas y que, cuidadito con lo que está diciendo, que son cosas graves y que pueden ir por lo penal, pueden poner algún tipo de querella al propio Emilie Rosot. Justamente luego Rosot ha ido por la noche al programa Todd Costa, programa de Cataluña Radio, y ha hablado de Emilie Rosot. Ha dicho que es una amenaza pero que no tiene consistencia, por lo tanto, cree que no se llevará a cabo, así que no tiene nada que temer respecto a este aspecto después de sus declaraciones. Eso está comentado luego Emilie Rosot por la noche después del comunicado del Barça. La llamativa a esta situación, este es vicepresidente, las acusaciones que hace el Barça sobre que alguna empresa se ha llevado dinero del Barcelona. Veremos a ver qué pasa. Esto es la situación, el Barça lo ha negado en el día de hoy. Eso sí, quiere decir que un directivo como es Jordi Casamiglia, que también ayer dimitió junto a Rosot, recordemos que fueron seis los directivos que dimitieron, pues bien, este directivo, Jordi Casamiglia, dice que no duda de la honradez de esta directiva, que realmente se desmarca un poco de esas declaraciones de Emilie Rosot, dice que es cierto que ha tomado esa decisión de dimitir él también, pero que aún así discrepa con Rosot porque cree en la honradez de la directiva del Barça. Dice que ha dimitido por discrepancias con la directiva, motivos personales, pero aún así dice que no duda de la honradez de esta directiva. Esto comenta un directivo que dimitió junto a Emilie Rosot. Por lo tanto, pues bueno, lo que ha comentado Rosot es muy fuerte y supongo que el Barça puede ir por lo judicial, porque oye, lo que ha dicho son palabras, pues bastante, bastante duras. Esta acusación por parte de este ex vicepresidente, el cual ya no se presentará a las próximas elecciones del Barça, con la candidatura continuista, llamado a ser el sustituto de Bartomeu, no va a ser así. Además, también Rosot ha comentado en estas entrevistas que ha concedido hoy, tanto por la mañana en el Mont de Raku, como también por la noche en dos costas de Cataluña Radio, que puede que dimita más directivos del Barça, aún así no va a correr peligro que Bartomeu siga siendo directivo del Barça. La junta directiva del Barça tiene 13 directivos actualmente, es cierto que se necesitan un mínimo de 14, por lo tanto Bartomeu tiene que nombrar a un nuevo directivo, como comenta el propio Josep Vives, está llevando a cabo una remodelación y habrá que ver qué pasa para que Bartomeu tenga que dimitir, pues tendría que dimitir prácticamente toda la directiva y quedarse con tan solo 5 directivos. Actualmente tiene 13, por lo tanto, hay mucho margen. Lo normal es que Bartomeu acabe este mandato en el FC Barcelona, por lo menos según mi punto de vista. Pero bueno, directivas aparte, movidas aparte, líos institucionales aparte. Yo, sinceramente, alucino. Es decir, no se está jugando al fútbol ni en el Barça. Se ha habido líos directivos, acusaciones, movidas... Bueno, más allá de eso hay que hablar un poco también de los jugadores del Barça, de fútbol, tal. Si allí Roberto, protagonista en el día de hoy, se ha puesto a entrenar en casa, por lo menos tiene un entrenador personal con el que hace videollamada, para que le siga de cerca todo este tipo de entrenamientos. Y luego también hemos visto hoy al heredero de James Harden, como es el caso de Arturo Vidal, la barba y la cresta también, ¿no? Le hemos visto hoy jugar al baloncesto, lo ha compartido en sus redes sociales. Oye, no se le da mal, hay gente que de verdad lo compara con James Harden. Un airecito se da, lógicamente, manteniendo las distancias. Pero bueno, quién sabe si el día de mañana Arturo Vidal juega al baloncesto, algún partido, yo qué sé. Veremos a ver qué pasa con Vidal, que es un crack, sin ninguna duda. También es un crack junior firpo, que ha conocido una entrevista hoy al canal de YouTube del Barça. En esta entrevista junior firpo ha destacado a Arturo Vidal como la persona que más le ha sorprendido en el Barça. Dice que es un guerrero y que también es una gran persona fuera del campo, por lo tanto, valora las cualidades de Arturo Vidal. También ha hablado muy bien, muy positivamente, junior firpo de Ansu Fati. Dice que están hablando todo el día y mandándose bailes. Así que bueno, parece que ese baile que íbamos a de Ansu Fati también se los manda a junior firpo. Y también ha comentado a junior firpo que tiene ganas de volver a jugar con el Barça. Y que tiene ganas de demostrar de lo que es capaz y del futbolista que fichó el FC Barcelona. De que es ese futbolista que el Barça espera que sea. Palabras de junior firpo en ese directo a través del canal de YouTube del Barça. De esa entrevista. Pronto por aquí tendremos más entrevistas. Ya sabéis que ayer entrevistamos a Bojan Kerkic, que es un crack de verdad. Me gustó bastante lo que comentó la entrevista. Lo tenéis por el canal. Y bueno, próximamente más cositas por aquí por el canal. Más entrevistas. Estamos ahí moviendo cosas. Espero que os vayan gustando poco a poco lo que vayamos sacando estos días. Para hacer un poco más a mí de la cuarentena. Y para hablar con futbolistas. Que tenga también cierta relevancia y repercusión referente a la actualidad. Espero que os guste lo que se viene. También es noticia hoy en Telegraf. La información de que Nelson Semedo podría marcharse rumbo al Manchester City. A cambio de Joao Cancelo. El City no contaría con Cancelo. Y sí le gusta a Pep Guardiola en Nelson Semedo. El cual es un futbolista que sigue sin renovar su contrato con el Barça. Eso comenta hoy Telegraf. Yo sinceramente creo que Semedo va a acabar renovando. No creo que haya problema. Y dudo mucho que ese troque el Barça lo acepte. Cancelo por Semedo. Yo creo que el Manchester City ganaría mucho más. Fichando a Semedo que el Barça a Cancelo. Pero bueno, es un poco mi punto de vista. Mi humilde opinión. Seguimos con más cositas. También nos manda Dembélé. Ya sabéis que ayer la gacheta del Sport decía que tanto Juventus como Inter estaban pendientes de su situación. A ver, yo sinceramente dudo mucho que Dembélé se marche. Después de haber estado sin jugar prácticamente toda la temporada. Ningún equipo va a poner el dinero suficiente para que salga Dembélé. Comenta la gacheta que costaría en torno a 70 millones de euros. En eso estaría valorado. Y también abre la poesía de que entra en operación por Lautaro Martínez. Nunca se sabe. Pero bueno, es una cosa que comenta la gacheta del Sport. Yo sinceramente pienso, opino, creo que Dembélé seguirá en el Barça. Pero bueno, que veis de todas. Además también es noticia Antoine Griezmann. El cual ha anunciado que va a hacer un directo por Twitch junto a Cruz Roja Francia. Para recaudar dinero precisamente para estas víctimas. Para también ayudar en esa lucha contra el coronavirus. En ese directo de Griezmann en Twitch. 24 horas en directo este fin de semana. Estará Paul Pogbaal. Igual que también estará Osman Dembélé. Jugando al fútbol manager con Antoine Griezmann. Así que a ver qué tal se le da la cosa. Y bueno, ha hablado hoy Alberto Yaqué. Que la gente de Lautaro Martínez. Que está siendo uno de los nombres propios en esta cuarentena. Muchos medios están llamando al representante de Lautaro. Es cierto que más o menos comenta lo mismo en todos los medios. Pero alguno que otro nos deja pistas, cositas. Que merece la pena siempre escuchar, analizar. Y bueno, hoy ha estado en Planeta 947. De 947 FM Radio. Radio Argentina. Y Alberto Yaqué ha hablado en este programa acerca de Lautaro. Ha comentado pues lo de siempre. Que está centrado en lo suyo. Que tiene ofertas tal cual. Pero ojo, ha aportado un factor con el que no contamos. Y es que a quién no le gustaría jugar con Leo Messi, ¿no? Y a quién no le gusta jugar con Messi. A mí me gustaría volver a jugar y volver a jugar con Messi. Hablamos porque bueno, en los partidos que jugó la selección. Él mismo dijo, es un sueño. Es como si tuviera un sueño. La verdad, es porque le pasó todo tan rápido. Y de repente Inter y el toque le toca estar jugando la selección argentina. En la Copa América y con Messi. O sea, con Messi, con todos sus compañeros, ¿no? Y pero bueno, con lo que representa a Leo en el mundo. Nos mandaban fotos, me mandaban fotos justo cuando estaba en la selección. Se le sacaban ahí y todo. Pero no más de eso. La verdad que no, no. Él es muy reservado. Y nunca hablamos de nada. Y nosotros tampoco para decirle dónde te gustaría jugar y esto. Porque ya lo conocemos y sabemos cómo es. Y sabemos lo que nos va a contestar. Nada. Entonces, nunca decimos nada. La verdad que nos mantenemos así. Porque en realidad, como no hay nada, por qué decirlo, ¿no? Porque hoy está bien ahí donde está. Los equipos grandes lo quieran. Y quizás se pueda hacer algo en algún momento. Pero hoy, la verdad, si te tengo que decir, oficial, nada. Solo los comentarios que vemos de los Messi. Sí hablamos, obviamente, con un montón de gente que quizás no son directas de los clubes. Pero sí ha llegado. Sí que tiene relación. Pero solo por contactarnos. Entonces, bueno, obviamente. Somos representantes del Autónoma Martínez. Obviamente, por respeto y por todo eso, no tenemos que juntar. Pero sí, nada formal, verdaderamente. Si hay algo entre el clubes, la verdad, nosotros no lo sabemos. Eso comenta Alberto Yaqué. Por lo tanto, pues hay gente que ha visto esto como una especie de guiño por parte de Alberto Yaqué al Barça. Para que Lautaro fiche por el Barça. Para que juegue con Messi. Yo creo que habla más bien desde el punto de vista de la admiración por el futbolista argentino de parte de Lautaro. Que porque quiera jugar con él en el Barça. Más por la selección que otra cosa. Yo creo que ahora mismo está todo tan en el aire que el representante del propio Lautaro no se quiere mojar. No quiere posicionarse mucho respecto al futuro de su representado. Pero bueno, se ha comentado Alberto Yaqué. Merecía la pena escuchar estas palabras. De momento dice que se ha hablado con equipos, por medio intermediarios, tal cual. Pero bueno, que Lautaro muy centrado con el Inter. Se habla mucho de la prensa. Pero bueno, aún así, ¿a quién no le gustaría jugar con Leo Messi? Ahí la deja el agente de Lautaro Martínez. Han hablado hoy Kiabas Horachan, que es el agente de Filipe Coutinho. Kiabas Horachan ha conocido una entrevista en Sky Sports. Ha dicho que Coutinho estaría encantado de regresar a la Premier League. Y ha reconocido que él es seguidor del Arsenal. O Kiabas Horachan, el agente es seguidor del Arsenal. Pero dice que sus preferencias no suelen influir en las decisiones que toman sus representados. Aunque bueno, él es del Arsenal. Ve a saber si le puede recomendar, pues oye, fichar por el Arsenal. Yo puedo llevar un futbolista top al equipo del que me gusta. El equipo que yo apoyo, pues oye, siempre será mejor. Pero bueno, os he comentado Kiabas Horachan. El cual ha reconocido también en Sky Sports. Que habló acerca de su futuro, del futuro de Coutinho. Con él, justamente después de jugar con el Bayern de Múnich contra el Chelsea en Champions League. Dice que después de ese partido, hablaron largo y tendido acerca del futuro de Coutinho. Y que lo he dicho, que estaría encantado de regresar a la Premier League. Por lo tanto, el agente de Coutinho abriendo la puerta de la Premier al propio Coutinho. También voy a hablar de Sport acerca de fichajes para la defensa del Barça. Comenta que Diego Carlos sería la prioridad para el Barça en defensa. El fichaje, el central idóneo para el equipo culé, según entiende el Barça. Juega en el Sevilla. Actualmente este futbolista brasileño. Curiosamente tiene una cláusula de 75 millones de euros. Pero Sport especula con la posibilidad de que Rakitic pueda formar parte de esta operación. No sabemos, pero bueno. Diego Carlos me parece un central brutal. Físicamente es un toro. Pero la cosa está en que el Liverpool también está llamando a su puerta. Y el Barça no tiene tanto dinero. Pero bueno, nunca se sabe. Si entra Rakitic en esta operación, en este mercado de trueques. Todo es posible en esta vida, ¿no? Eso dicen. Y por último, hablamos acerca de la International Champions Cup. Esta competición que se iba a jugar de pretemporada con varios equipos grandes. Que se juega habitualmente, sobre todo en Estados Unidos. Finalmente se cancela. Comunicado hoy la propia organización que se cancela este evento debido al tema del coronavirus. No se va a poder jugar. Van a dar al calendario. En definitiva, la International Champions Cup de momento está cancelada. Se iba a jugar un Madrid-Barça este verano. Que iba a ser en Las Vegas, pero finalmente no va a poder ser así. Lo dicho, International Champions Cup se cancela. Así que nada amigos, esto es todo lo que va a ser referente al mundo del fútbol. Así que no hay las noticias del Barça. Las Barça News. Espero que te hayan gustado. Puedes dejar aquí abajo tu comentario, tu opinión acerca de ellas. De lo que te quieras comentar acerca de este vídeo. También por supuesto dejar un me gusta que viene muy bien para apoyar este contenido. Suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y te espero también por redes sociales en arroba david barra baja de las enlaces en la descripción. Se vienen cosas interesantes por el canal. Este domingo tenemos nueva entrevista. Ya veréis con quién es, así que activad campanita. Y también pues seguramente mañana suba un nuevo episodio del FIFA. Que lo tengo abandonado de ese modo manager con el FIFA. Para que mucha gente lo está pidiendo. Así que nada, que nos vemos por aquí. Seguimos informando. Intentando pues también entretener. Que es una parte importante. Y nada más que eso. Que nos vemos en el próximo vídeo. Tener cuidadito. Intentar ser felices. Que es lo importante. Venga. Chao, chao, chao. Invincible. Invincible.